¡Ministro! Pero no es más ministro. No es más ministro, ahora es el legislador. ¿Qué tiene que ser ahora? ¿Cómo andan bien? ¿Cómo andaste? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan Aníbal? ¿Cómo andan Aníbal? Bueno, creo que no ha venido solo Aníbal. No ha venido solo. ¿Qué anda de...? Mire, una de las bellezas argentinas e internacionales. No ha descubierto nada. Sí, claro, claro. No ha descubierto nada. No está haciendo esto de detective, ministro, precisamente. Bueno, bueno. ¿Pero qué tiene que ver usted con esa persona? ¿Qué tiene que ver usted con Ingrid Kruke? Y bueno, soy, digamos, uno de los productores, uno de los músicos de Palito Ortega. Y esta semana me incorporo como partener en el baile de la señora Ingrid Kruke. Bueno, Ingrid, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buen día a todo Córdoba. ¿Cómo están? A todos los que ven el programa. ¿Cómo que no ligue hoy, no? ¿Cómo que no ligue hoy, no? No sé. Venga, a Ivana le tocó el ribotón. Sí, el amigo simpático de siempre. Bueno, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien, muy bien. Contenta acá con el gran show. Un éxito, bueno, con Mario, que es un placer. No lo conocía, pero estamos trabajando juntos. Hacemos un sketch fabuloso. Nos hacemos para participar a la gente. Hacemos subir a las mujeres. Le regalamos premios, Ingrid K. Se divierte muchísimo y realmente es un súper compañero. Estoy contentísima. No, 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 el de Valis. De Valis, de Valis. Bueno, de Valis. Estamos, dos cosas. No, por eso es una distinta. Por supuesto. Sorprendísima con la convocatoria, con la cantidad de gente en Villa Carlos Paz, ¿no? ¿No decías? Sí, recién. Que estoy sorprendida porque, bueno, es la primera vez que hago temporada en Carlos Paz, así que porque los cordobeses me han pedido muchas veces que venga a ser temporada. Lo has querido. Nunca se dio el espectáculo. Cuando me ofrecían, no era algo en concreto o por ahí me viajaba afuera. Yo viajé muchísimo este año al exterior a hacer trabajos y a veces uno decide ciertas cosas. Decís, bueno, teatro lo puedo hacer más adelante o no, pero no era el momento. Y este, cuando me llamó Mario de Valis, es Mario Valis, Darío Arellano, me pareció lindo, me pareció estar con Palito, que es un ícono de una figura. Una figura bárbaro. Bueno, cantando todos sus clásicos, bueno, Laura, Mateco, o sea, me pareció un grupo divino, el grupo Aires, que son los acróbatas maravillosos. Somos casi 50 personas trabajando en el teatro, entonces me pareció que daba justo. Entonces dije, bueno, llegó el momento de cumplir la promesa a los cordobeses. Y arrancaron de menor a mayor, ¿no? Un diciembre en medio ahí. No, pero anoche tuvimos una función llena, con un público hermoso. El sábado también tuvimos las dos funciones. Bueno, es una sala de 750 personas que hay... Hay que llenarlo. Es bastante, hay que llenarlo, pero una función hermosa, muy linda. Y usted, ex ministro, ¿qué carajo hacen una hora y otra? No, 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 no. Es una grande belleza, mi hija. Y se la rebusca, dice vos. El papel de recato suya me impresiona. Me impresiona. No lo veo. Subiste el burro ahí en la pregunta. ¿La recorté? Pero bueno, es el hueso. Ahí fue el hueso. Lanzó un libro, ahora también... No será argentino, pero la verdad que me va muy bien con el libro. Voy a lanzar un disco, voy a ser presidente de Quilmes. Quiero relanzar unas chiquititas. Quiero actuar, me gusta actuar. Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar. O sea, de la burla por el país ni hablemos. De la burla por el país ni hablemos. No, no sea hiriente, no sea agresivo, porque estamos en una etapa de diálogo. Sí. Cristina me ha pedido que seamos en un diálogo. Ya tuvo un tiempo y sigue bécado, por lo que veo. No, Chuy, mirá, primero mayo, le dicen a la vaca. No, no. Y por el trabajador argentino. El trabajador argentino. No, escuchen una cosa. ¿Usted dijo ahora que va a bailar con Ingrid? ¿Qué va a bailar? Le va a arruinar el cuadro. Habla ustedes, listo, listo. ¿Se quiere arruinar la carrera? ¿Se le va a arruinar la carrera, ministro? Yo, la señora Ingrid Gruque, me ha visto desfilar y me ha pedido encarecidamente, me rogó por poco, que sea un modelo top a niveles internacionales. Que lo estoy evaluando, señora Gruque. Se hace robar, se hace robar, me dice. Claro, porque tiene mucho carisma. Pero vos para qué lo quieres. ¿Qué quieres arriba del escenario? ¿Qué quieres? Para divertirme un rato. Ah, está bien. Porque tiene mucho humor. Tiene humor. Yo me saco esta camisa, esta corbata, y tengo onda. Soy músico, soy poeta, soy un decidor de cosas bellas. Ah, qué lindo es útil. Puedo enamorar a una mujer en 30 segundos. Todo eso sin la corbata. Bueno, pero no se va a poner en el escenario a enamorar a Ingrid. La señora primera y principal, que es una rareza del mundo de los modelos. Hace 15 años que he estado con la misma persona. 15 años. Habla muy bien de ella. Soy pareja. 15 años. Tienes ganas de ser mamá. Se escuchaba dando algunas notas que... Sí, me preguntan, me preguntan. Y obviamente yo digo, como toda mujer, en algún momento, biológicamente y naturalmente, las mujeres tenemos la necesidad de ser madre. Eso siempre está. Tengo con quién, por lo menos. Claro. Y en tantos años en pareja. Por supuesto. La verdad que es un compañero divino y que me ayuda, me acompaña. O sea, está bueno. ¿Y está después del teatro? ¿Después de la temporada? Bueno, ahora estamos practicando. Claro, claro. ¿Pero? 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 ¿Pero un ensayo largo. ¿Pero un ensayo? ¿Pero con mis sobrinos? ¿No sean mal pensados? ¿Pero con mis sobrinos? ¿Pero con mis sobrinos que andan por ahí? Entonces, estamos bien. Quería preguntarle a Ingrid, bueno, fui a ver el espectáculo el otro día, me encantó. Pero quería preguntarle a Ingrid si eso sabe, ¿sí? Que el Rey León no te quiere mucho. ¿Tenés claro eso? Porque digo, con vos él parece muy bueno, muy piola. Pero cuando vos te vas... Que el Rey León también te toca en la boca. Te da con un canto. Y hago el sketch con el Rey León. ¿Vos sabías que hablaba mal de vos? No, eso no lo sé. Ahora me lo voy a ver. No, pero siempre me da de adivino él. No, pero siempre me dice cosas divinas, siempre... Me gusta que a penitas, Ingrid, se va detrás de escena, le da con un canto. Le da con un canto. Ah, voy a prestarle... Es muy falso. Es que es verdad, es más falso que moneda de goma, en realidad. La verdad que te critica bastante. ¿Mucho? Sí. Ahora voy a ajustar. Mirá, y yo lo contrato, le doy trabajo, todo. Amara, apaga irte. Amara irte y te quedas, te volvés. Pero, ¿cómo es? Ahí lo voy a preguntar. Gracias por ese dato, ahora lo voy a tener. Bueno, una reina, Ingrid, desfila en un momentito del show, porque si ya que está acá no se puede no ver desfilar a Ingrid. Y realmente es una diosa. Ese vestido con el que empezás es besísimo también. Sí, es un vestido de Gabriel Lash, que es el diseñador que fui a Estados Unidos ahora en el último World Fashion Week. Y el cierre es un vestido de Jorge Ibáñez, que también, bueno, es un gran amigo, lo amo, lo adoro, y es un diseñador que me contrató desde que empecé mi carrera. Y estuve con Jorge... Jorge... El diseño que presentó Jorge la semana pasada en Mareplata es impresionante. Claro, eso es Marroqués, que es la nueva colección, que es la que llevó este año a París también. Muy buena. El año anterior yo viajé con Jorge con la colección Evita por el Bicentenario, se le ocurrió también hacer esa colección, que fue impresionante, porque yo interpreté a Evita, y fue la primera vez que Evita se hizo una colección en nombre de ella, y con tanto respeto, y en París la pegó de una manera increíble, porque aman, en París aman lo que es tango, lo que es Eva, lo que es todo eso, y bueno, ya tengo un vestido divino en el cierre, y bueno, yo tengo que aprovechar los diseñadores que me malcrian y me animan, que la gente le lleva un poco de esto que tengo, que es lo mío, al teatro, porque hay muchas mujeres, o muchas, o sea, los que van al teatro a veces no me ven en los desfiles, pensemos que Carlos Paz está concentrado en todo un país, inclusive había gente de Colombia el otro día, o sea, países limitrosos también. Un público muy variado, digamos, que no es el público de los desfiles. Claro, entonces a veces, bueno, Mateo me hace desfilar esa partecita, porque las mujeres, o sea... Tienen verte, claro. Sí, tenemos verte. Es que las mujeres también son... Bueno, sí, también, pero bueno, para todos, sí. Y con Mateico, ¿qué pasó? ¿Se queda Mateico? ¿Se va en estos días? No, por ahora sí, que nosotros no nos dieron nada oficial, ni el productor, ni nadie, ni él tampoco, o sea, seguimos por ahora todo bien, vamos a ver que en algún momento él aclarará esto, no sé. Y van a mantener las dos funciones durante los fines de semana, viernes y sábado. Por ahora sí. Y como pinta la temporada la van a tener que mantener, porque dice que va a ser superior la segunda quincena a la primera. No, este fin de semana fue... Bueno, ayer ya fue mucha gente que entró a Carlos Paz y ya se renovó el público, o sea que ya... Ya pueden venir al Grand Show. Y cuando se enteren que subo a las tablas, seguramente estaremos haciendo tres funciones, o cuatro. Usted, ex ministro, piensa que... Cuatro por noche. Cuatro por noche. Sí, cuatro por noche. ¿Alguna vez logró esa marca? ¿Cuatro? Sí. Por supuesto, cuatro. Y alguien que está acostumbrado a, cuando está en el gobierno, que pasa tantas horas debatiendo y conversando y trabajando para el país, cuatro en una noche no es nada. No es nada. Yo, entonces me van con bien. ¿Tuvo oportunidad, usted ministro, está en política de hablar con la duquesa, que sabemos que está acá en Carlos Paz? La duquesa de Alba. ¿Que la duquesa está acá? Está en el teatro. Ah, está en el teatro con usted de la duquesa. Y es para la duquesa de palito. Mirá vos qué dura la duquesa. No, la duquesa dijo, está palito, no tengo que estar. La duquesa de Alba, aparentemente, porque una cruz se vio del cantante Aero Smith con el mono, el planeta Los Simios. Sí. Dice que ha llegado, cuando llega Carlos Paz, la duquesa, que le llamó la atención el pájaro que aparece cada hora, que es el famoso cucú. Porque tiene usted, los carlos pasenses, un orgullo cordobés. Y cuando faltaba un minuto para salir, la duquesa se para para ver el pájaro. Sí. El pájaro se asoma, la mira la duquesa, recula y hace como un mes que no quiere salir más el pájaro. ¡Asustado! Del susto que se ha pegado. Le cayera la pluma al pájaro, del susto. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La duquesa es como la tercer casa del cuento de los chanchitos, la garganta. ¿Ah, sí? Sí, no la voltea nadie. La duquesa es como la de los chanchitos, la garganta. La duquesa es como la de los chanchitos, la garganta.